Es mi cena de aniversario. ¿Y ya pasaron dos años? Dos años. Pero si parece que fuera ayer, cuando boicoteamos la boda de la Catalina con tu amorcito. Por nuestro segundo aniversario, mi amor. Ha rebotado su tarjeta, señor. No tiene plata. Esteban se fugó a Panamá con todo el dinero de la empresa. ¿Te pides otro préstamo? Nadie en su sano juicio le va a otorgar un préstamo a una persona que está acusada de una estafa. Soy la doctora Leonor Josefa Ormaechea del Campo Núñez. Por favor, ve por mis maletas y ten mucho cuidado, ¿eh? Piensa de que Juancito y yo somos los empleados de la casa. ¿Acaso no le hablaste nunca de mí? Ni siquiera sabe que me casé. Es que si le digo que no le invité a la boda por segunda vez, se va a poner loca, va a armar un escándalo hoy. Se va a querer regresar a México. ¿Qué? ¿Nos casamos otra vez? Si le hacemos creer que una boda barata es una boda chic. Está inundado. Eso con una atrapiadiza nomás ya está. ¡Ah! ¿Qué me ha pasado? Vamos a hacer una boda por todo lo alto, elegante, a nuestro nivel. Mira cómo viene caminando. Ni loco. Voy a estar todo el día con esa vieja metiche. Es tu abuela, Aya. Yo soy su casi abuela. Pues yo soy su abuela completa, toda. No, pues qué tradiciones tan peculiares tienen aquí en el Perú, hijo. ¡Qué es de maracón de bodas! ¿Qué significa esto? Todo empezó aquí sin darme cuenta. Y es que la vida es una ruleta. Pero, ¿cómo va a pensar que soy el sirviente? No, ¿y yo? Bueno, a ti no lo puedo entender, pero ¿y yo? Ay, no estoy para bromas. ¡Gracias!